¿Cómo se hace el 21 Rally Transmontaña de Mountain Bike? Vamos a hacer el 21 Rally Transmontaña de Mountain Bike. Es una reunión de trabajo donde todas las instituciones que están involucradas en el Transmontaña, siempre nos reunimos una semana antes para ajustar todos los detalles. Lógicamente está la policía, está el Ciprosa, emergencia, los bomberos de Lule, que hacen de seguridad dentro del circuito, está Tránsito, que nosotros también tenemos una prueba acá en las acreditaciones en las playas del Hotel Hilton, está Gendarmería, que también nos colabora. Es el evento más grande que tiene Tucumán porque el 70% de la gente son todas de afuera, o sea que para la provincia es muy importante. En San Javier es la largada, largada del Transmontaña, Transmontañita, que son chicos más chicos, de la sala y la llegada es en el Ciambón, son 48 kilómetros.